Hola gente linda, bienvenidos a este gameplay jugando multijugador con extraños en The Forest. Vamos a ver, vamos a jugar un par de partidas. Estamos jugando con cuatro chicos y vamos a ver si nos dan la posibilidad de divertirnos un rato con ellos. A ver hasta dónde llegamos. Ahí los tenemos. Supongo que cada uno cayó en un lugar más diferente. A ver. Edward Pufton. Desaparece. Y gracias, como siempre, interrumpiendo. A ver, 31 semanas desaparecido. Bárbara Pufton, 31 semanas desaparecido. Virginia, es la hija, 31 semanas desaparecido. Qué lindo. Mis amigos desaparecieron. Ya no los veo en el mapa tampoco. Listo. El mapa con el E. Vemos los... Bueno, listo. Vamos. Se viene, ¿no? Buah, esos son disparos, eh. El pibes pregunta dónde están todos. Buah, yo caí en las montañas. Y la loma del chino caí. Buah, este... Este ya no cuenta el cuento, eh. Si no me mató fue de pedo, eh. ¿Y este quién es? Perdona la vida. Perdona la vida. Perdona la vida. Arrancamos de noche. Qué alegría. No veo en la colonia, eh. Chicos, ¿me escuchan cómo se prende la linterna? A ver, con la T será. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Se te escucha? Ah, me escucha. Perfecto. Bien. O sea, cuando estoy con la radio en la mano, ¿se me escucha? A ver, alguien diga algo. Opa, ¿cómo está? Walter. Comberflea. Orsi. ¿Hablan español? Sí, están escribiendo en español. Yo no escucho a nadie. ¿Por qué? Porque nadie habla. Ah, qué genios que son. Bueno. Eh... Saludar no cuesta nada, chicos. Bueno, a ver. Eh... Voy a primero ver el inventario, ¿no? Que había una... Había algo que me habían dado, ¿no? A ver, espérame un poco. ¿Qué era esto? Hola, eh. A ver qué hay adentro. Ah, mira, mira. Acá tengo... El hacha. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejame seguir... Ah, ya me puse otra cosa acá. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Linterna tengo? Che, no tengo... Ustedes tienen linterna, yo no, eh. No veo ni la colonia. Bueno, ya se fueron mis amiguetes. Mochila, algo, no hay nada. ¿Qué? No tengo nada acá. Donde yo caí, no sé si agarre, no agarre nada. ¿Y a este qué le pasa? No me está oprimido. No hay nada. Bueno, a ver. Bien, acá hay mochilitos Esta gente no habla Pero bueno, por sueño nos vamos a Bien, bien chicos Están trayendo palos Lo que pasa es que a mí de noche me da cosita No veo un carajo ¿Cómo prendemos la linterna? ¿Alguien me dice cómo se prende la linterna? ¿Alguien tiene una linterna? ¿Qué que tiene? ¿Una bazooka? ¿Qué tenés en la mano? Ah, un tronco Bien, perfecto, necesito una linterna ¿De dónde sacan la linterna? Todos tienen linterna, menos yo Bien ¿Qué hacemos con el tronco? A ver Equipa la linterna Ah, con la L Perfecto, a ver La estoy apretando Ahí va Ah, el famoso Vic Bien, ya lo tengo ¿Cómo va, mi amigo? Ahí está Perfecto, gracias ¿Qué me dio un reloj? Bien, ahora sí Bien, perfecto ¿A dónde cayó mi helicóptero? Estaba por acá el pedazo de helicóptero Estos muchachos están trabajando muy duro Che, ¿nadie va a decir una palabra? Ni siquiera un hola Bueno ¿Qué quieren que haga? Vamos a colaborar, ¿no? Voy a colaborar con ustedes Díganme Vamos a colaborar Porque están laburando a full Bueno, voy a agarrar el hacha Que voy a cortar un tronquito ¿Verdad que soy? Espera un poco Voy a equipar Uy, que me lo tiré arriba este Cuidado, Walter Es un peligro, Walter Vamos a tirar este Soy con una mano sola Y con el otro aguanto el encendedor Que lo valió Esto sí que es ser un pro Cortando tronco Cortando tronco, ¿eh? Allá va Me lo encaja en la capocha No, no, no Uy, me la diste, Walter Cuidado Voy con este Tengo poca vida Me voy a tener que tomar un jarabe Debe haber alguna cura o algo Estoy con muy poca vida Uy, esto está salado Este tronco está salado Qué bueno que está el efecto, ¿eh? Está bien, dice Estoy un poco Un poco hecho paté Pero bueno, ahí voy Me voy a tener que tomar una pastillita Creo que hay A ver, una pastillita ¿Cuáles son? Estas Estas Y comer Ahí va Ahí va, ahí va Bueno, llevo un par de tronco para allá ¿Les parece? Son como hormigas esta gente Trabajan como locos Bueno, nadie va a decir nada Tengo que recoger siete palos, dice Es que no veo nada, loco Nos dejaron acá en la montaña Ya hicieron la capucha La casucha Qué bueno Palitos hay que conseguir Gente impresionante ¿Este es el pedazo de helicóptero? Ah, este es el pedazo de helicóptero Mirá Bien Acá va LJs Este es el mío Ahí va, ahí va Bueno, acá viene el mar ¿Qué hacemos muchachos? ¿Vamos a hacer una casucha? Faltan palitos, ¿no? Hay que cortarlos ¿Cómo esto se pica esto? ¿Qué onda? Faltan palitos ahí, ¿no? Dice Necesito asistencia médica ¿Y dónde está Santi? Santi ¿Qué te pasó? No lo veo Está liquidado Ahí faltan palos, está bien Los tengo que poner yo Supongo que los tengo que buscar yo los palos Bueno, a ver Voy a buscar los palos, tranquilo A ver si los encuentro A ver, ¿a quién dejo? ¿Cómo vuelvo a la casa? Quedensen ahí ustedes Es que no hay palos Uy, me voy a morir acá Solo como la tiniebla Gente, me voy a caer al agujero Hay que esperar a que se haga de día Es verdad, loco Esto En cualquier momento me voy a comer un garrote acá Acá hay una cantidad de palos Pero tenemos que esperar a que se haga de día Arrancamos un mal momento Che, ¿nadie va a decir nada? Uy, qué linda cabaña Están haciendo acá la gente Qué linda cabaña Che Bueno Aguanten un poco Yo sigo con mi bola La linterna que tengo Aguanten A ver, prende la linterna La tengo prendida Tengo Vieron que ahora cambió Ya no es más de chispa Ahora es Es mucho mejor A ver qué dice M para abrir GPS A ver GPS no lo abrí todavía ¿Y dónde está Santi? A ver Déjame ver a Santi ¿Dijeron qué? Ah, apretando el botón Se mueven las imágenes Ahí está la gente ¿Cuánto? Hay como puntos calientes también Ve para aprender los fundamentos A ver Ah, este es el libro de Que tenemos de De las cosas que tenemos para hacer A ver A ver Lo hacemos con palitos Que no se ven ni la colonia Habría que hacer una fogatita, ¿no? Muchachos Avisen cuando esté pronto a la comida Ya que están haciendo todo Ustedes son los genios A ver Vamos a guardar ¿Cómo guardamos esto? Con la B creo que le guardamos No, con la B sacamos esto Creo que era con la E No, con la T Eso Me quedo con el H Guardar el aparatejo Con la T sacamos el intercomunicador Hola gente ¿Cómo están? Supongo que funciona A ver Walter ¿Cómo va Walter? Dígame ¿Cuándo se hace de día acá? Uy, ¿qué me está dando? Gracias Walter Una mochilita ¿Qué me dio? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Le robé la mochila a Walter? No Aparte, no sé Creo que te estaba recolviendo La mochila sin querer Walter No fue mi intención Walter creo que chupó cemento ¿Eh? No está más Bueno, vamos a ayudar con esto Vamos a ayudar con esto A ver Esto es Ahí ¿Y dónde lo meto el tronco? Me lo meto en el No tengo ni idea ¿Dónde va el tronquito? No me deja meter el tronco ¿O? ¿Acá? ¿Y? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? Tengo un tronco arriba Tengo un tronco arriba Che, díganme ¿Cómo? ¿Cómo? Acá Ahí lo metí Bien, bien Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Bien, bien, bien Ya, ya Hay que buscar bien No es complicado Es complicado El tema del armado Acá no Ahí arriba Ahí arriba ¿Cómo lo voy a meter? Me parece que no Que no faltan más Tronco chico Parece que faltan Tronco grande A ver Esto me parece Que ya no va más Tampoco me deja tirarlo Tiralo, flaco ¿Cómo lo dejo? Agarra el ha hecho Ya, creo que ya lo puse En realidad lo dejé tirado ahí La verdad No me queda claro ¡Vos! El día acá no se hace nunca ¿Qué pasó? Este tipo sí que labura Labura bien, ¿eh? Qué grande Mi amigo ¿Te cansó? Va a ser una fogata ¿Qué onda? Necesito que se haga el día Porque no voy a venir la colonia A ver Vamos a echar acá abajo Quiere atacar Roberto No sé quién está ahí abajo El problema es que Loco, no se hace nunca De día No podemos dormir Ah, en una cabaña Ahí llenó una fogata Bien Ah, no Están mirando el tema de Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dice Yo qué sé qué es ¿Qué pasó? A ver, a ver Hola, gente Che, ¿cuándo se hace el día acá? ¿Alguien sabe eso? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha ¿Cómo va? No sé Lo jugué poco al juego Como yo la primera vez Porque está demorando tanto Que se haga de día Habrá que guardar Para que se haga de día Hacer una cabañita De estas Sí, sí A ver Pero no nos deja guardar Hasta que tengamos Una 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 cosita esa Hecha, ¿no? Una Cabañita La verdad La verdad Estaría bueno Que se hiciera de día Para poder arrancar Debería arrancar de día Siempre No joda Más Si es tan largo La noche Igual lo que pasa Es que está online Sí, sí, sí Está claro Pero No se termina nunca más ¿Estamos todos acá? ¿Somos cinco? No, no Ahí abajo Fíjate que ahí Diste que dice Ahí hay como tres Creo ¿Y que están separados? ¿Estamos dos grupos? Sí, están ahí abajo Bueno, la idea Tendríamos que Hacer algo para dormir A ver si podemos guardar Y arrancar de día A ver, voy a ver el inventario No tengo la lonita esa que hay Esa lonita que con unos palos puede hacer ¿Alguien la tiene? Tengo tres cosas No tengo nada Lea en el chat si pueden Dale Te dice Uy Dios No leo en el chat Dice Parece que no No tiene Alguno no tiene lona acá Porque yo no tengo Eso Yo no tengo lona Eso es lo que estaba buscando Spawnean con una lona Ahí en el helicóptero Si no la agarran Si no bajen acá Donde estamos todos Que hicimos la carta Vamos todos para ahí abajo Entonces Vamos todos para ahí abajo Así guardamos y arrancamos de día Vamos ahí Baja despacito Baja tranquilo Me parece que está muy alto acá Flaco Fijate por este costado Mirá Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Ahí está Acá está Bien Bien metida Bien metida Están lejos la gente Vamos Vamos ¿Qué es? Guayu Guayu Ahí quedó medio colgado Si me hacía apagar la luz Ah bien Bien Ay la cancha tomada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No había uno Me afectó Uy 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 Me viene persiguiendo Un gringo Corré que los esquivan Ay salí de acá Ahí viene Ahí viene Me lo tengo atrás Loco ¿Dónde están? Ya no estoy pillando de más Estoy recansado Se hizo de día Y claro Con toda esta corrimina Está loco Ya estoy liqui liqui eh Tengo sueño Tengo de todo Tengo Yo tengo que dormir Morfar Tomar un poco de agua Díganme que tienen algo Ahí donde están ustedes Acá hay un río igual ¿Dónde? ¿Dónde? Ah sí Sí Vamos al río Voy a tomar un poco de agua Te dice Estoy atado en el campamento Uh Hay que liberar Alguno de ellos Tienes que desatarte Mirando para abajo Con la E ¿Cómo tomas agua en el río? ¿Vos? Con la E Toma agüita Ahí va Te acuerdas de desatar Y salir corriendo A otro alcance Ah El agua ya estoy Bien Vamos Parece que están A 10 años Ustedes se están moviendo O están quietos Muchachos Bueno Yo no sé Uy, 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 anda uno acá Uy, 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 acá todo morido Uy, una fogata ¿Llegamos? Sí, sí, acá hay un bicho Uy, 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 qué pasó, qué pasó Ahí están los tipos Ahí la coña Hay un bicho ahí todo desforme Sí, 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 sí Uy, bien, bien metida Bien metida, bien metida Che, hay que quemarlos Para sacar los huesos Acá anda otro Vamos a quemarlo Hay que quemarlos Esto me dice Me dice a mí Que me faltan palitos A mí ¿Yo tengo que juntar palitos? Vale Esto que me da dos palos Ahí estoy juntando palitos No me jodas ¿Cuántos tengo? ¿Y con qué cambio A los palitos? ¿Cómo se cambia arriba Cuando tenés que cambiar Para colocar cosas? Muchachos Tengo seleccionado las piedras Tengo que cambiar para palo ¿Cómo cambio? ¿Colai? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hiciste vos? Perfecto A ver, necesito... Ah, acá hay una choza Acá hay una choza Bien, perfecto Voy a guardar primero Y ahora voy a dormir Estoy muerto de cansancio Tengo que dormir Che, ¿alguien más tiene que dormir? Tengo que comer algo No tengo comida ¿Alguien tiene algo de comida? No tengo comida ¿Podemos comer un caníbal? Necesito comer algo ¿Qué es esto? Un caracol Aunque se me puede comer ahora Estamos en la nieve No joda Podemos haber caído en otro lugar Gente, ¿alguien tiene comida? Me estoy muriendo de hambre Agarralo un brazo ¿Con qué le agarro brazo? Con el hacha Ah, bien, bien, bien Bien, bien, bien Cortamos todo ¿Me va a ir manteniendo hacia abajo? Corté una pata acá Pero no me la puedo comer Esto no me lo puedo comer, muchacho Tengo que comer algo Estoy en el horno A ver este Ahí le corté el brazo ¿Y cómo lo agarro ahora? Desapareció el brazo ¿Qué dice, guay? No tengo idea En el juego anterior era así Sí, pero acá Le cortás el brazo Y desaparece el juego de la nieve No te lo podés comer Y ya no me queda nada Estoy en el hornete Tengo que dormir también ¿Qué están haciendo? ¿Una casucha? ¿Qué están haciendo? Eh, no sé El tigre este No sé a quién está llamando No sé ¿Qué dice? Tomá, dice ¿Quién a mí me está llamando? Este A ver, bolú Ah, este, este Sí, sí, sí Ah, bien, bien, bien Bien, buenísimo Hay que esperar que se cocine, ¿no? O se puede comer de una Hay que esperar que se cocine No, no, no Esperá que se ponga todo negrito Ahí va Bien, bien Aguante Aguante Que se ponga negrito Que no se ponga muy negrito Che, el cocinero no vino, ¿no? No barco A ver Y No va a demorar mucho la comida Están prontas las milanesas Flaco, dejen de cortar Vengan Uy, se me lo Bo, dejame Se lo morfaron Este me lo voy a comer Bueno, más o menos me recuperé Necesito dormir ahora El problema es que dormir Si no dormimos todos No podemos dormir Acá hay uno que murió ¿Quién es este que está colgado acá? Un palado ¿Y no lo podemos salvar? Yo sigo con Me siguen faltando los palos Pero no entiendo Cómo se cambia arriba Arriba me muestra Acá cuando quiero poner los palos acá en esto No sé por qué En realidad Este porque capaz que no lo hice yo Pero en este podemos dormir Tengo que esperar la noche ¿Dónde están haciendo? ¿Qué están construyendo? Porque están tirando palos como loco Pero no veo que la construcción Ah, acá está la construcción Bien, bien Dale Lo único que acá con la nieve me parece que estamos en el horno Bueno, yo voy a jugar Cuidado, Wasp, va para ahí Tenés frío Y te ha mojado Estoy cansado Bien, todo Si me pongo bien al lado del fuego Pongo que me voy a Qué poco recurso que hay Necesitamos un hacha mejor Porque esta hacha es lamentable Casi se lo tiro arriba, Jorge Voy un rato al fuego A ver Supuestamente tengo frío No sé qué onda A ver Acá se me tiene que ir Listo Ya me saqué Estoy pa' morir No tengo morfe A ver Supongo que Si me encajo este otro Ya no tengo más pastilla No, no Estoy bien, estoy bien Tengo sueño Y estoy cansado Esto no se puede matar Una chuleta Nada Ya tengo todo Voy a ver si puedo poner un tronco A ver Cómo lo metes acá Ni cómo lo pongo Ni cómo lo tiro Ni cómo nada Ahí lo tiré Es un pedazo de tronco Esto no sirve para nada La gente labura bien Parecimos los Blancanievels y este enanito A ver Decime Guau ¿Tenés más comida? ¿Tenés más comida? ¿De dónde sacó la comida este hombre? Me voy a hacer una lanza Eso Me voy a hacer una lanza Ya se puede necesitar algo ¿Tengo palos? ¿Tenía? Ah, tengo palos Sí Era con dos palos El cuchillo Y una cinta Bien Ahí está Ahora tengo la lanza Atenso Pero por qué no te la agarraste la lanza Acá Equipa la lanza Bien Che ¿Alguien sabe qué le pasó al muchacho que murió? Que está acá Estacado No le podemos revisar la mochila ¿Vas que tenía algo? ¿Qué dice? Cuando cambia Tenés que soltar A ver, a ver, a ver Cuando cambia de color Tenés que soltar A ver, para Poneme de vuelta el chat ¿Qué dice? Lea, boludo Toma comida Dice Dice, para, para ¿Dónde está? Lo que pasa es que no le da No estoy leyendo el chat Me estoy perdiendo mucha cosa Por eso, chicos Perdón Aguante Voy para ahí ¿Dónde está Lizzy? Allá Lizzy, ¿tenés morfe? Ah, vive un venado Un venado Uy, le arregla Madre Que me parió Lo mató a hachazo Acapó Y perdí la lanza No te puedo creer ¿Dónde está la lanza? Ah, perdí la lanza Por querer matar un venado Yo voy a recibir aterrice ¿Lo que, lo que? Moviéndose me hace Moviéndose donde usted Dale, buenísimo Bueno, no te puedo creer Oh, encontré un fiambre ¿Dónde está el fogata? ¿O no tenemos más fuego, muchachos? No me jodas vos Esto se podrá comer A ver La cabeza es de la cortea ¿Dónde salió? No sé Los pedazos los cortás Pero no Eh, muchachos Tienen todas las tripas Para afuera ¿La pata? Se meten en la nieve No jodas Hay pedazos de gente Por todos lados Bueno Eh, necesito dormir Apareció un banana A la parrilla con él Teníamos que haber hecho La casa más abajo La casa más abajo Donde había pasto verde Y no tanta nieve Bien, hizo un jueguito Aquí hizo un jueguito Bien, vamos a meterlo ahí Venga, ahora sí Acá abajo Uy, cerré Ahí se prendió igual Ah, bien, bien, bien Podés prender los pedazos Si hay un palito en el piso Rompés, podés prenderlo Atentis, muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se están peleando entre ellos? ¿Qué pasó? No sé Me empezó a pegar este loco Eh, tranquilos Tranquilos Muchachos Tranquilos Eh, eh Estamos jugando un equipo Tranquilos 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 Eh, eh, eh Tranquilos Muchachos Vamos Tranquilos Vamos ¿Cómo le puedo bajar el volumen? Bueno, esto está muy fuerte El volumen habla muy duro El volumen Eh Se lo podés bajar Tenés que ir a opciones Donde dice sonido No, no, no Si lo traté de bajar en sonido Y solamente tiene Volumen general Volumen de efectos Y volumen de la música Ah, vos estás hablando Volumen del chat De la voz Sí, bueno Chat voice Eh Pero a mí me sale A mí me sale normal, eh Tú por ejemplo Suenas muy duro ¿Yo te sueno muy arriba? Sí, muy alto Yo te escucho, bárbaro ¿Puedo alejar mi micrófono un poco ahí? A ver ahí Pero no tiene nada que ver eso Bueno, che Se siguen peleando No jodan, vos Nah, no jodan Tenemos que jugar entre todos Dale, vos Ya está, ya está Ya le ganaste Ya está Ahora ya está Ahí va Y listo, listo Ya está Vamos a jugar entre todos Si no Dale Arriba Loquitos No sé qué Bueno, listo Dale, dale Ya está Ya pasó Ya está No, pero ¿Qué te pasa, flaco? No Ya está, flaco Uy, te di una Me parece Sí Está, ya está Saca el long Bueno, si se volvió el loco Saca el long Ya está Bueno, bien Se nos volvió el loco Sí, bueno, me parece que apareció Y este, ¿qué le pasa? ¿Otro más que enloqueció? Bueno Tranquilo Chisti, dale Bueno Necesito un morfe Los huesos Los huesos se cocinaron ya Bien, buenísimo Ahí está Empujarle un poquito Para ahí Dale Ahí Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va No se prende fuego Este pedazo Ahí Bueno Ahí ¿Te lo dejaron castigado acá? Sí No sé qué pasó Con este flaco acá Quedó con el palo clavado en el orti Ahí De por vida Dice muerto Pero No 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 Está vivo No lo pueden soltar A ver Parece que no No hay forma Vendelo fuego A ver si sale No No en el caso Perdimos uno Uno que se enloqueció Otro que quedó ahí clavado Bueno Tengo frío Dice Un poquito de fuego Estoy cansado Estoy cansado Pero no puedo dormir Sí que voy a poder dormir Che, ya hicieron terminión la casa Pero no se puede dormir todavía en la casa, así que le falta algo, le falta algo, ¿no? Falta el techo, claro Se me buguea, me pongo a utilizar las cosas con el fuego, por ejemplo, y empiezo a tirar hojitas Y se me queda ahí ese panel atrapado, no puedo hacerle para atrás Y no podés bajarle Y no podés bajarle ¡Uy, gente, gente! ¿Dónde? Están gritando los locos estos, ojo Bajale un poco la resolución ¿Ah, le bajo la resolución? Sí, 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 sí Uy, me estoy prendiendo fuego, pero qué boludo, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está el agua? Sí, dónde está el agua, allá Ahí en el río Y ahora me congelo Sentí un grito de estos locos No, debe ser de los caníbales que andaban por ahí ¿Por qué no nos vamos de la nieve, nos vamos a un lugar? Exactamente, vámonos de la nieve, gente, vámonos a un lugar donde no haya nieve Vamos a buscar donde haya pradera o algo de eso Tenemos una cueva muy cerquita, síganme, la ubico en el GPS Eh, ¿cómo te llamas? Lighting ¿Van a ir a una cueva o vamos a ir a la pradera primero a sentarnos? Y yo diría, muchachos, primero a ir a la pradera El asunto es que alguien sabe para qué lado está la pradera Supongo que está para allá Vamos todos juntos, si no vamos a morir Hey, ¿vamos para aquel lado? Vamos Vamos, decido En realidad tenemos que ir en contra de la montaña Para salir de la nieve La montaña estaba para atrás, así que Supongo que la pradera está para acá No será que está toda la hueá nevada No te puedo creer Sí, porque yo jugué en otro server anteriormente Y ya había pasado por este delta, este río Y estaba acá, pradera, bueno Y después venía verde Acá está todo verde, acá está todo nevado Me parece que estaba en invierno Me parece que no, 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 nada El tema es que estoy más asustado ¿Vos estás conmigo acá? ¿Allá viene aquello? Sí, bien Sí, bien, atrás de nosotros Sí, bien, atrás de nosotros Pero Me parece que no ¿Cuál? Parece que vamos a tener que buscar una caverna Y meternos en una cuerda No, no Viste los chicos de ese que están en invierno Sí, estamos en invierno, gente Me parece que nada Vamos a tener que buscar una Tenemos Ah, tenemos una casa Una ciudad que se ve ahí abajo a la derecha Sí, y enfrente tenemos Mire, hacia allá hay una casa también Hay una ciudad Enfrente al mar Hacia aquel lado Esa puede estar buena, vamos Sígueme Acá hay una casa Como una ciudad Casi frente al mar Tenemos Gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Ya, pero no los ataquen Si no los atacan ellos No los van a atacar Aléjense luego No los ataquen Se ponen a gritar y todo Pero Cuidado, cuidado No los ataquen No les peguen Si no nos van a atacar No, ya, ya Ya no están atacando Ya no están atacando ¿Qué vamos a hacer entonces? Y hay que ir Hay una casa cerca del mar Viste Vienen todos para acá ¿Quién le pegó? No sé ¿Quién le pegó? A mí me atacó uno No, no, no les peguen No les peguen No les peguen Si no les peguen No los ataquen ¿Y se dan cuenta? Hay que seguir para allá Hay que seguir para allá Que verga Ya me pegaron a mí Hay que seguir para acá Hay que seguir para acá Vengan muchachos Síganme Sigan la D Tengo gente, tengo gente Ya se nos quedaron varios atrás Con chif corren chicos Sigan las D naranja Las dos D naranja Aquí estamos ¿Puedo ver un pajarito? Un re hippie Bien, bien, bien Vamos a Hay que seguir Hay que seguir Si, allá ¿Dónde estamos yendo? A una casa ahí Que hay acá en la playa Acá Estamos siguiendo A... Daiting ¿Cómo es tu nombre? Perdón Daiting Daiting Estamos siguiendo Daiting Hacia la costa Llegamos hasta una costa Para Acá Acá Tenemos mucho más visibilidad Subimos arriba Tiramos los troncos Para abajo Llegamos acá A una costa Y... Acá está mejor Porque acá tenemos más seguridad Podemos tirar los troncos Para abajo Construir ahí abajo Y no nos van a estar atacando De todos lados Acá hay palos Y la empalizada La podríamos hacer En el borde De esta montaña De esta heladera Exactamente Acá podemos construir Acá Una barrera natural Que nos ayuda Que tengamos una línea De... Acá se puede guardar Además Aprovechen a guardar La empalizada Que nos ayuda Y la costa Es bien amplia Hacia acá Sí Acá hay una cuerda Acá arriba Acá hay una cuerda Agárrala Me agarré una balomita Y la voy a comer nomás Hay que cocinarla Me parece, ¿no? Je Alcanzar para un bocado Bueno Bien Yo creo que acá Podemos armar lo nuestro ¿Cómo se guarda, perdón? Ahí en la casucha Entra en la casucha Y apretá ahí 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 Bueno, vamos Ah, buena, buena, buena Ahí, ahí Guarden ahí Guarden ahí Supongo que acá también Tienen que haber animales En el mar Allá hay una Una balsa de rescate ¿La ven? Sí, sí Esa misma Está diciendo recién Vamos a ver qué hay Ah, ¿de irá al agua? Sí No sé si hay tiburones Pero como guardamos Cuidado que hay tiburones Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Tiburón, tiburón Fue un pasto Ah, es un tiburón Me rajo Es un tiburón No, 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 no Solo no Hay que venir varios Así se comen a uno Y uno puede llegar Habría que armar una balsa Pero bueno De acá después de la costa Podemos armar una balsa Y con una balsa vamos Acá hay un remo, muchachos Las estrellas de mar No se pueden agarrar Como en el otro Tiene que haber Alguna tortuga Algo que va a hacer acá Acá el problema Que vamos a tener Es el agua Pero allá tenemos un río Más adelante Acá hay cajas Acá hay cajas Uh, acá hay víveres Hay una cantidad de cosas acá Una bullita para cocinar ¿Viste qué le pasó? Hay un fiambre acá No sé qué es lo que le habrá pasado Se lo ocupé De la balsa de rescate Y se quedó muerta Acá hay chocolates No sé qué hay Esto se prende verde ¿Qué mierda es esto? Un sartén oculto Bueno, acá no quedó nadie Igual se fueron todos Por acá ustedes Un poco Si van a inventar una cosa Por la costa Allá en aquel lado Podemos tomar agua Pero calculo que podemos Hacer algo para Se tienen que Haber las tortugas De siempre, ¿no? Bueno Así va la balsa ¿Llevo la balsa? Atenti Que alguien diga algo en el chat Cuidado que el tiburón dice algo Algo dice Ahí llegó la balsa ¿Llevo la balsa? Vale, entonces Ahí está ¿Con cuál escribí? Con apretás el Enter Y aparece el chat Ah, no era Bien Oye, que alguien haga un fueguito Yo no tengo Ay, bien, bien Necesito meter una ¿Cómo meto la chuleta acá? Ese es el tema Hay que hacer unos palitos Ah, ahí, ahí Creo que la metes Listo Ahí va Ah, pero esta paloma es pelotuda Mirá, quedó clavada ahí Poca la comida, pero Pero todo sirve Si dejas apretada la E Te aparece el menú Y podés elegir la comida Y la tirás al 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 coso Bueno, ya Creo que ya Ya va a cerrar No, no, no Que cerrar Y Uy, se me bubeó No jodas vos Se me bubeó Se bubeó Estoy bubeado No puedo hacer nada Gente, estoy bubeado No te puedo creer Ay, no te puedo creer Ahí se hizo la carne Sí, pero no Ahora sí Pero no podía salir Me había quedado bubeado Sí, hay que apretar la G Cuando te quedes bugeado en esa cosa Apreta la G Y así como que te Te desbugea De esa De esa situación Yo también recién me tuve que salir De un servidor Para poder Desbugearlo Ah, te enfermaste Ah, no viene Bueno Vamos a construir acá O no vamos a construir acá Bien Hagámoslo No sé Tenemos el bosque ahí arriba Y creo que acá no nos van a atacar Tan fácilmente El único problema El único problema Que nos Que me Llama la atención Es el tema del agua ¿Dónde vamos a conseguir agua? Che, yo estoy re cansado ¿Ustedes no están cansados? No está la Eh, no Ah, sí, verdad Hay que dormir Me parece En algún momento Tenemos que dormir ¿Para tomar agua? Eh, sí Bueno gente Por acá vamos a ir dejando Y la idea de hoy era Ver un poco las dinámicas del juego Ver cómo era Eh, jugar en equipo Y bueno Si les gusta Eh, lo que vamos a hacer es Empezar una serie en el canal Obviamente con un equipo estable Desde cero Bien Con gente Con gente amiga Ya estamos hablando Y La pregunta es Si quieren que juguemos en equipo O quieren que haga una serie Jugando solo Así que bueno Dejenlo en comentarios Y arrancaremos En unos días Va unos días Eh, calculo que Mañana pasado Ya empezaremos a arrancar A arrancar La serie Sea o multijugador O individual Los quiero Los llevo en el corazón Y espero que hayan disfrutado Este pequeño Pequeño gameplay Multijugador Así que salió De repente Para bueno Para ver un poco las dinámicas Y para ver como De qué trataba todo un poquito Chau chau Los quiero Chau 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 Gracias.